¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, corras y lo veas y de ahí te pongas a ver todos los demás. Porque yo sé que te van a cantar. No puedo ser mi voz, amigos. ¡Qué cantar! Amigos, y como ya ven el título del video, hoy tenemos chisme, ya que perrón con una mujer hermosa, preciosa, divina. Que también causa polémica. Es polémica porque luego le andan ahí echando las cosillas por los hombres, los hombres más que nada. Y con ustedes, ¡Eli! Amiga. Oye, qué guapa me veo. No, es que si te ves guapa, trae un pelazo. No, pero si te ves bien. Es que le tenemos que hacer, trae el gran fleco a ella. Pero... Oye, mi ceja no tiene forma, Fer, entonces... Ni mi cara, yo sé. No, pero te tomas... No, 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 me tienes que arreglar la ceja. Ay, 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 y me la depilas. Y yo aguanto, ahorita te hago el micro. Por favor. Estoy muy nerviosa, amiga. Yo también estoy nerviosa. No, espérate, este es mi sueño de... Ya de adulto independiente. Este era mi sueño. Es que yo soy un handker. Ay, mamá. Amiga, yo me aventaba todos tus videos haciendo que hacer. No, ahí en mi casa me hago tu voz. Ay, mi gran voz. Y los grandes gritos dices tú. Sí, oye, estoy muy nerviosa, ¿eh? Nunca me había puesto nerviosa. Ay, pero yo también. Pero fíjate que yo también... Estoy temblada. Pero ¿sabes qué? Yo también sí me acomodo nerviosa. Pero no estoy tan... O sea, sí estoy nerviosa, pero estoy más emocionada porque ya la conocía. Ya, ya, no sé. Ya teníamos el gran gusto de conocernos. Pero no te conozco tanto, entonces tenemos muchas cosas que preguntarte. Muchísimo. Es que solo nos hemos visto como en el desmadre. Y borrachas. Pero buenas muchachas. No, no, no. No, no te ha gustado. La primera vez que nos vimos, no, porque nos conocemos en la más draga. Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas? Que no podíamos decir nada y ahí andábamos con los contratos de millones de pesos. Ay, amigos, si decíamos algo, ¿cuánto? ¿En medio millón? No, cinco millones. Ay, no, muy. Nosotros y dijimos... No, pero espérense. Fue lo mejor porque nosotras y yo... Y alguien, ¿quién fue? ¿Quién dijo? Ana Julia. Ana Julia fue la que nos dijo. Ya se dieron cuenta cuánto tenemos que pagar si decimos algo. Y nosotras ya habíamos firmado, ¿no? Sí, ya. Nosotras así entregándole la vida al diablo. Sí, no cuento. Y yo, Bruno y Carlos, tengan. Aquí estamos. Pero pues lástima que el contrato no se podía editar. No lo podíamos decir, edítalo, Carlos. Pero a ver, vamos a empezar el gran chisme ya, amiga. Nos vamos a contar quién es Erly. ¿De dónde naciste? ¿Aquí? ¿En dónde? Oye, ¿quién soy? Pues... ¿Dónde? Pues yo. Aquí estoy. Terminó. ¡Gracias! ¿Por qué estoy muy nerviosa? A ver, ¿a dónde naciste? ¿A dónde nací? Nací aquí en la Ciudad de México. Nací cuando tenía 0 años. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Cuando mis papás, un 22. ¿Cuándo mis papás? No, mi mamá sí sabe cuándo fecundó el óvulo. Es que mi mamá es enfermera. Ah, ¿y te planearon? Sí, claro. ¿Ella sí puede ser a Dayo o no? Me planearon porque mi mamá se quería salir de su casa. O sea, tampoco fue tan padre. A ver. O sea, tampoco fue una planeación, así que tú digas, ya voy a ser mamá y así, no. Y pues nada, siempre he sido la persona que soy. Me hice viral en ti. No, pero espérate. Ya nací y ya estoy aquí. Y ya soy famosa. Ay, Dios mío. Ya soy imagen de Nike. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Eso ahorita lo contamos. ¿Tú qué hacías? ¿Estudiabas antes de hacerte viral? Pues eso. Le hacía todo, amiga. Yo nací en un barrio, colonia popular, de no bajos recursos al máximo, pero sí tampoco los grandes recursos. O sea, yo vivía en un barrio y entonces ahí nací. Estudiaba, o sea, se cuenta que yo ando desde los seis años y entonces ahí fue como cuando me di cuenta que tenía como esto con el medio artístico. Pero ¿por qué cantabas? O sea, alguien en tu casa canta. No, no, no. Mi abuelita no canta. Su mamá. Su mamá de mi abuelita canta. O sea, tu bisabuela, ¿no? Mi bisabuela. Yo. Entonces mi abuelita, cuando yo tenía como tres años, empezó a ver que yo tenía aptitudes de artista, de que mi abuelita... Y me empezó a llevar a castings. Yo era niña televisa, mira. Ah, si así. Te metí un anseo. No, pero era mi mamá, no me dejó. Pero hacías castings. Sí, hacía mucho castings. ¿Y saliste en algún comercial? Salí más en programas. Salí en Vida TV. Cantando con Galilea Montijo. Ay, mi feo. ¿No te has buscado? Tenemos, sí, sí hay, pero lo tenemos grabado en... VHS, güey. Ajá. VHS. Ay, si no lo conocen, googleenlo, porque de seguro, güey, aquí, ¿de qué es eso? Fue donde se hizo Galilea Montijo y Héctor Sandarti, ¿te aclaro? Claro. Ahí salió, ahí yo me enamoré de gana. Pues, hazlo cuenta que mi abuelita me llevaba a hacer castings sin que mi mamá se diera cuenta. Que mi mamá también ha trabajado. Ah, ok. No, hazlo cuenta que mi abuelita me llevaba porque, pues, se le hacía como chistoso, ¿no? Yo creo que ella decía... Ay, qué lindo. No, pues es que los... Sí, los abuelitos son como muy... No, y hay niños simpáticos, porque no todos son chistosos. Pues yo, o sea, yo iba porque mi abuelita me llevaba, ¿no? Pero ya después, cuando empiezas a agarrar como más conciencia, yo le decía a mi abuelita, hay castings para cantar, lleva a mi abuelita. Y mi mamá trabajaba, entonces mi mamá no estaba 24 horas del día ni en la noche, ¿no? O sea, mi mamá llegaba... O sea, yo iba muy temprano y llegaba hasta tarde. Entonces todo el tiempo estaba con mi abuelita y mi abuelita me llevaba a audicionar. ¿Has de cuenta que un día me quedé en sabadazo? Pero no pude ir. Ay, ¿por qué? Porque me fui con mis abuelitos al pueblo de mi abuelita, que es de Michoacán. Nos fuimos para allá y en ese fin de semana marcaron, porque antes las televisoras marcaban a tu casa. ¿Había celulares? No, era en el teléfono de casa. Recibieron la llamada de Televisa, era... Como de... Ay, bueno, sí. No, pues claro. Y entonces nos habían marcado y ya nos dice una tía, porque mi tía fue a echarle ojo a la casa de mi abuelo y le dijo, oye, recibieron una llamada que el lunes esperaban a la niña para estar en sabadazo. Y entonces dice mi abuelita, pues vamos al otro día. Ya fuimos al otro día, pero pues ya no, o sea, ya había pasado la oportunidad. Y ya no pude estar en sabadazo. Iba a cantar. Es que yo canto regional mexicano. Mi abuelita siempre vio como la manera de que yo destacara en ese mundo, pero pues mi mamá era muy perra y no me dejaba. Digo, ¿por qué a tu mamá que no le gustaba? Porque mi mamá, has de cuenta que decía que estaba bien como hobby, pero que estudiara, porque de cantante me iba a morir de hambre y que aparte era un medio muy peligroso y muy feo, ¿no? O sea, por el mundo de las adicciones y todas esas cosas y mi mamá quería evitarme todo eso. Entonces, pero a mi abuelita no le importaba. Le valían, ya. Mi abuelita casi, casi me llevaba con Sergio Andrade, amiga. Mi abuelita era muy responsable hasta eso, o sea, porque siempre estaba, siempre estaba en el casting y todo. Mi mamá la advertía, güey, le decía, no la vayas a llevar ya. Y mi abuelita seguía así. Me regalaban micrófonos, mis abuelitos me regalaban. Pero es que los abuelitos son sacadores con los nietos, porque con los hijos como que son más estrictos y ya con los nietos es como tento. Pero a ella no le importó, o sea, no le importó lo que decía mi mamá. Ella me siguió llevando y entonces me agarran para, como a los 11, 12, me agarran, iba a empezar Pequeños Gigantes. No, ¿cuántos años tiene? ¿Dos? No, tengo 24 horas. Ah, es que ya tiene Pequeños Gigantes, ya tiene, ¿verdad? Ah, chingo. Yo estuve en el piloto, o sea, yo ya no salí a cámara, pero antes de que lancen un programa, se hace todo un piloto detrás del proyecto. O sea, tienen que hacer como mil pruebas, meten a todos los niños así a cantar, te ponen con un buen de maestros. Entonces duró un año el piloto para cuando ya viene Pequeños Gigantes, que ya lo iban a lanzar, yo ya tenía 12, iba a cumplir 13. Y entonces ya no pude estar porque ya me veía muy grande. ¿Ya estabas larguita o qué? Sí, o sea, se cuenta que estaba yo, estaba otra niña que se llama Suri, que todavía está en la Rosa de Guadalupe. Y estaba otro chico que se llama Johan, y o sea, nosotros nos aventaron por fuera, ya no pueden estar. Estaba grande. Ajá, ya estaba muy grande. Entonces, pero salí. Y tú, no, tú chiquita. Yo puedo estar y ya no nos dejan estar. Pero ahí anduve, yo anduve mucho tiempo en Televisa, mi primer registro lo tengo a los 5, 6. ¿Te gustaba? O sea, tú también decías. Sí, a mí siempre me gustó. O sea, si no, mi abuelita, yo estoy siempre segura que no me hubiera obligado a nada. O sea, a mí me encantaba. A mí me encantaba que me grabaran y que me pusieran a cantar. ¿Y te gustaba verte después? Sí, siempre. Estoy enferma de mi amiga hasta la fecha. Ah, yo también. Sí, yo lo amamos de colores. ¿Tus videos es lo único que veo? No, pero sí veo, soy de las que veo en la historia como 60 veces. De que un güey sí me vio bien. Me vio bien bonita. Me amo. Yo soy esa persona. Y tienes de las que paso en un espejo y... Sí. Tienes que ver a puertas. Estoy enferma de mí misma. Entonces, pues ya, ahí yo me di cuenta que era algo a lo que yo me quería dedicar. Me pongo a estudiar normal, lo que mi mamá quería. Pero que estudiaste la secundaria. Sí, secundaria. En la secundaria, ese sí lo pueden buscar en YouTube. Salí en un piloto. Fue el último programa que... Salí en uno que se llamó Cántalo, mamá. Le canté a mi mamá en el público. Ay, no. Muy padre, muy mono. ¿Y lloró tu mamá? Sí, mucho. Pues yo también hubiera llorado. Hasta ahorita me dio sentimiento, güey. Y ya, pero ni así me dijo, amiga. O sea, fue muy bonito y todo, pero pues ya. Ya cumpliste tu sueño de salir a la tele y ya. Tu mamá no quería ser la mamá de Lucerito. No, y entonces ahí, en este programa, le dicen a mi abuelita. Señora, le ofrecemos que tu nieta... Que estudie en el CEA, o sea, le ofrecemos la beca y todo eso. Nada más necesitamos la firma de sus papas. Me firmó mi mamá. No me dejaron entrar al CEA y ahí se truncó mi carrera. Yo hubiera sido la próxima patita. Yo hubiera estado en el lugar de Ana Paola. Igual que yo, como Belinda, güey. Tú hubieras sido Belinda y tú hubieras sido Ana Paola. Aquí estamos. Güey, tú y yo somos la Daniela Luján. Sí, 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 estamos en reemplazo. Y entonces mi mamá pues no me dejó, o sea, me truncó así de... No, ponte a estudiar bien y ya. Olvídate de eso, o sea, ya. Entonces también pasó que sufrí mucho bullying en la secundaria cuando salí en ese programa. Una pinche maestra. Ay, envidioso. Sí, una pinche maestra. Se burló de mí en frente de todos mis compañeros. Estaba difícil, dice que iba a salir en la tele y para los dos minutos que salió. Así, güey. Lo hubieras dicho y... ¿Cuántos años nos ha salido, pinche vieja? Y pues de ahí, o sea, también mi mamá se espantó y dijo como de, pues va a estar sufriendo toda su vida bullying. Era como también muy invasivo ese pedo porque a mí siempre me gustó cantar en la escuela. Oye, pero qué vieja tan horrible. Y tu mamá me lo fue reclamada. Sí, no, pues no. O sea, también por quererme dedicar a lo que quería, pues no fría mucho bullying. Entonces pues mi mamá no quería que pasara todo. Pasó ya todo ese show, acabé la secundaria, entré a la preparatoria. ¿Y en este lapso nunca te metiste a clases de canto? No, ya no. O sea, solo lo que estuve en Televisa y ya. O sea, ¿nunca has tomado clases de canto? Sí. Ah, bueno. Tomé varias veces clases de canto, ahorita lo retomé otra vez. Pero sí fue como muy difícil cuando ya llegó a la prepa y en ese lapso conozco a mi novio. ¡Ay, pinche viejo! Sí. ¿Cómo? Ahí ya lo conocí y entonces él tocaba la guitarra. O sea, como que siempre me siguió la música vegana. Pero en tu familia, o sea, solo la... Solo mi bisabuela y sus hermanos. Pero nadie más, o sea... No, nadie más. ¿Y tú cantabas en las ciertas de tu familia? Pues yo, es que mis abuelitas me presumían con todo el mundo. Siempre me compraron trajes de charra. Entonces yo me vestía de charra. Ah, o sea, siempre te... Por eso dices que siempre te gustaba. Yo canto regional mexicano. Mi abuelito que en paz descanse, le mando de su casa por el cielo. Y esta que había, ¿qué cante mi yoya? Que cante y así. Entonces siempre le cantaba a él. Incluso cuando falleció. No sé de dónde agarré fuerzas. Y le cante, le cante... Cielo... No. No sé si le rojó. Amor eterno. Porque él decía, el día que yo me muera, me tienes que cantar. Y pues así fue. Pero qué lindo, ¿no? Y yo sí. Y yo cantaba, ¿eh? Porque yo era inventada. Y oye, pero en ese tiempo... O sea, ¿tu mamá qué decía cuando tus abuelitos hacían todo eso? Pues nada. O sea, no le quedaba de hacer nada porque mi mamá lo veía como... O sea, está estudiando. No sé dedicar eso. Ok, ok. ¿No? Y entonces en mis 15 años... Que tienes que hacer tus bailes. ¿Tú qué bailas? Ay, no, yo bailé salsa. Ahí tengo un video y luego me ves horrible. Aparte he visto tus fotos y así las cejas. No, güey. No, no, no. Pero te ves muy bien. O Fernanda la traí, venga, me decía. No, no es cierto, pero sí, amiga. No, no, no. Yo, pues yo era rockera en ese tiempo. Imagínate. Ay, yo también fui emo. Imagínate. Yo era rockera y yo emo. Mi vestido fue negro, güey. Grandes fotos. Necesitamos fotos. Se las voy a mandar. Se las voy a mandar. ¿Y tú eres tan negro por qué? ¿Pero por qué? Porque estaba en época de depresión, Fer. ¿Cómo que por qué? Tú eras este... Yo era abril la bingo. Ay, yo también. Yo también. Yo por eso 100% abril la bingo. Este evanesce. Evanesce. Ay, no. Este estaba bien pedón. Porque todavía abril la bingo era tan... No, no, no. Pero... Entonces yo le dije a mamá, no, yo quiero mi vestido negro. Así, haciendo una cortita de enfrente y con la colada así. Ay, no, no. Y poniendo moda para todas las niñas. Poniendo moda. Bailé puros vals de rock. O sea, no. Hay canciones bonitas de rock. Los Kiss tienen más canciones románticas. Ah, ok. Hay una canción de los Beatles, donde todos están vestidos de blanco. Es un vals. Y esa la bailé. Y los chambelanes fueron mis tíos. Así. Todo muy cool. Y te cargaron así. Pero espérate, te vas a atacar con el baile sorpresa. O sea, el baile... Siempre ha sido bien inventada. Sí, amiga. No sabes. Fue una coreografía de Lady Gaga. O sea, yo canté la canción de Lady Gaga. Con bailarinas profesionales y todo el perro. Y peluca. Y limón. Y tienes fotos. Sí, claro. También tenemos fotos. También tenemos fotos. La peluca fue rubia. La transformación me encanta. Bueno, ahorita sí ya me da un poco de pena ver mi baile. Ay, bueno, sí. Porque ni sabía inglés, pero mira yo. Y tu rindas. ¿Cuántos años te quedan? Bad Roman. ¿Y qué rindas? No. O sea, coreografía, güey. Bailarines de academia. O sea, salieron así. Tú ya lo has tomado que la prepa. No, la prepa. No, otro. ¿Cómo? Sí. Bueno, te vayas. Quedaron mis 15 años. Entró a la prepa. Y ahí lo conozco a él. Pasa como este lapso de conocernos. Todo muy padre. Te digo que él tocaba la guitarra y dije, pues aquí soy. Pero que este era de los que sacaba la guitarra a medio salón y empezaba a cantarla de arpón. No, no, no. Es que haz de cuenta que Marvin siempre fue muy reggaetonero y yo rockera, imagínate. ¿Cómo tocaba la guitarra? Pues es que entra... ¡Más gasolina! Es como de yankee. Es como de yankee acústico. ¡Ah, vamos! Es que nos conocimos en un grupo de autoayuda. Entonces... ¿Qué es eso? De prevención de adicciones. ¿Por qué? Porque es que Marvin es también loco. Es que haz de cuenta que a él casi me lo medio matan. Lo golpearon por andar en su casa acostado. Por estar feliz, por existir nomás. Exacto. No, pues era bien broncudo y un día en una de esas tantas pedas, pues se lo chingan y ya de ahí como que le quedó el aprender. Lo llevan al grupo y yo fui al grupo porque mis papás se estaban separando. Ahí nos conocimos y ahí haz de cuenta que como actividades extracurriculares... Pero eso es un desaleo, ¿cómo es? Cualquiera puede ir porque está full, o sea... Sí, claro. O sea, si tú... Fíjate, yo siempre he pensado que no es malo incluso hasta que llegues a probar una sustancia porque ahí está. El problema es que cuando tú no estás bien emocionalmente puede que eso te llegue a comer en querer. Claro. O sea, porque no estás hasta el alcohol. O sea, incluso hay gente que se hace alcohólica porque trae mucho desmadre en su vida y no está mal. Creo que a todos nos ha llegado a pasar. Entonces, pues el jovencillo también con un desmadre y te digo que yo también me enciabita y mis papás se estaban separando. O sea, yo nunca llegué como a meterme nada, pero también era de prevención. Entonces yo fui porque emocionalmente estaba mal. Sí, o sea, podías caer. Claro. Pues ya ahí nos conocemos. Digo que ahí casi lo medio matan y entonces empezó a valorar mucho la vida después de ahí. ¿Pero qué? Lo golpearon. Sí, lo golpearon a mí. Lo dejaron muy mal. Con razón. Estás así. Ay, no es cierto. Es bromi. Sí, ya lo conocí ustedes. Ustedes lo vean, ¿eh? Es que ustedes lo vean, pobrecita. Por luego lo trae cargando. Con pañalín. De hecho le decían el changolor. Pero no, o sea, así nos conocimos y él agarró la guitarra igual como en ese de aprender cosas nuevas, ser alguien distinto. Yo lo conocí siendo una persona totalmente. Oye, ¿y qué favora me lo viste a usted? Yo creo que sí. Me enamoró su flow porque era muy chaca, güey. O sea, demasiado, güey. Así de... No, pero es que antes estaba muy de moda el reggaetón. Sí, güey. De los patalones a colatrón y yo así. Bueno, no, no andaba tan... Pero él era de los que bailaban. Y tú así. Sí, era. Y yo... Y tú yo nada más vengo a perrear. Me encanta el perrear. Yo era Yasui y a Milena. Sí, sí, me encanta. Entonces ya nos conocemos, nos echamos la sonrisa. Y nos hicimos muy buenos amigos. No fuimos novios en chingas. Nos procuramos como unos cuatro meses de amigos, así. Pero amigos, amigos. Ajá. O sea, de que nos vimos llorar, de que nos... Y aparte yo traía todo el pedo de mis papás. Entonces para mí Marvin fue un gran apoyo. Y aparte, cuando empezó a tocar la guitarra y yo cantaba y ya después así... Ah, ¿hicieron grupo? Pues estábamos en un grupo ahí, en el que había en el grupo. Pero ya después cuando nos empezamos como a gustar, ya nos hicimos hueco, amiga. Y entonces, un día se cuenta que... Te digo que nunca fui como de recursos muy altos. Entonces en la prepa le empecé a pasar muy mal, porque como mis papás estaban separados... Yo no tenía dinero para la escuela. O sea, la verdad, pata, llevaba mucho... ¿Y tu papá no te apoyaba? Mi papá... No, o sea, mi papá desapareció. O sea, ya después regresó. Pero desapareció... O sea, me llevo muy bien con mi papá ahorita. Pero en ese tiempo desapareció. Entonces la que llevaba todos los datos era mi mamá. O sea, la dejó sola. Sí, la dejó sola. Y entonces empezó a ser muy difícil. Yo regresaba de la prepa y estaba en el negocio. Mi mamá le trae a vender ropa y entonces ahí estaba yo con ella. Ahí era donde Marvin me iba a ver. O sea, ya cuando éramos novios, ya nos hicimos muy... El gran coqueteo. Sí, ya nos hicimos novios. Y aparte fue un amor bien bonito porque... O sea, fue como un amor muy puro desde el inicio. O sea, nunca fue como malintencionado así. Fue como muy poco a poco. Y aparte yo creo que se habían en las condiciones... Y que estaban muy chiquitos. No, y como se conocieron, como que los dos estaban como... Estábamos en otro pedo. Entonces haciendo... ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 16 y él tenía... 35 años. Entonces un día me dice, amor, ¿te quieres ir a ver? Y yo le digo, pues sí. Pues no, pero para esto era el desempleado, ¿no? Porque jovencillo, desempleado, sí, sí, sí. Pero es que no tengo dinero, trabajo hasta el sábado. ¿No vivíamos acá? No, no vivíamos. ¿No vivíamos acá? No, no, no. O sea, yo vivía como una hora de distancia de él. Pero entonces, ¿el grupo en dónde era? En un punto medio, entonces por eso ahí nos conocimos. O sea... Pero es como que él no está como vecino. No, no, no. Nunca nos habíamos visto en la vida. Para esto ya llevamos como meses y yo desde noviembre. Yo creo que ya está el año, ¿no? Me dice, te quiero ver. Y le digo, pues ven. Y yo le dice, pero no tengo dinero. Le digo, ah, no, no te preocupes, amorosa. Yo entiendo. Y entonces pasa como una media hora y me veo que aquí en el camión. ¿Por qué? Pues si no tenía dinero. Y ya llega bien emocionado y me dice, mira, me vine tocando en el camión. Y saca así un puño de moneda. Y me dice, me fue súper bien y así. Y entonces se dice, yo creo que lo voy a agarrar de trabajo y morir en las tardes para tener como que invitarte y así. Y así, amiga. ¿Para invitarse? Sí, para invitarme que una comidita que una... Entonces ya ese día nos compraban nuestros cacahuates y una coquita y ayer nos pusimos muy, muy perros. Porque había un parque donde mi abuelita trabajaba. Ahí había un parquecito, entonces ahí nos íbamos. Y ahí nos íbamos bien románticos a tocar la guitarra. ¿Pero él también cantaba? No, él nada más toca la guitarra y toca las ampuñas. No sé si las ubicé. Es como un instrumento boliviano. Ajá, las flautitas. Ah, sí, sí. Y lo toca al mismo tiempo. Como que empezó así a sacar más canciones. Y un día, pues yo lloraba mucho, amiga, en la prepa porque pues no tenía dinero. O sea, era muy feo. Pero aparte yo ya estaba en los últimos... Estaba en sexto semestre, ya en el último. Entonces, este, le digo, amor, no tengo dinero y tengo que comprar un libro y así, cuadernos. Y un día me regala un cuaderno, ¿no? Así súper bonito. Y pues yo así enamorada de la vida. Porque Marvin me apoyó mucho en esa época. Y entonces, un día... Y mira cómo te ve con la poca. Y un día le digo, oye, y si me voy contigo a cantar. Y nos vamos a la... A bichas. Y me dice, ay, no, pero ¿qué tal? Porque mi mamá era muy atacada. Te digo que ella... Ah, sí, sí. Tu mamá quería ir a la grabación. No, no, no. Y le digo, pero que no se fue mi mamá. Ay, amiga, yo me sentía muy bien. Cuando empecé a cantar así con él en la calle y todo, pues nos iba muy bien. Entonces, yo al otro día ya llegaba a la escuela con dinero. Ya traía que para las copias. Aparte, está increíble porque los dos estaban sacando su talento. Exacto. O sea, algo que les gustaba. Y entonces, así, le decía, ya voy a salir de la escuela. Paso por ti y nos vamos a tu casa cantando. Entonces, llegamos a mi casa cantando. Y ahí era dinero. Y a todos lados nos íbamos cantando. Acabé la prepa y pasé a la universidad. Incluso él hasta me pagó un extraordinario. Ya para estudiar... ¿Y que estudiabas? Psicología. Ah, ok. Estudiar psicología. Ay, ya me está examinando. Y ella sí dice. Y yo, ¿cómo? Yo sé qué está pensando la Fer en ese momento. Sí, yo a mí no lo sabía. Y entonces, ya en la universidad, pues yo ahí le dije a mi mamá, o sea, ya acabando la prepa, le digo, mamá, es que no, no sabía, ahí está y todavía no sabía. Y yo le dije, mamá, yo quiero estudiar música, quiero meter al conservatorio y la madre, ¿no? ¿El conservatorio es el de música? Ajá, el de la UNAM. Ajá. Hay una carrera de música, pero era un chingo. De que día es larga. Sí, 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 es casi como... Pero es que tocan todo, ¿no? Pues es que te enseñan de todo. O sea, yo me iba a especializar en canto. O sea, yo quería cantar en bellas artes y así, ya sabes, ¿no? Todo así que te... Sí, y me dijo mi mamá, pues haz las dos, o sea, haz para psicología y si quieres para música. Y hasta ahí imprimí mi guía de música y todo. Y no me quedé en ninguna de las dos. Entonces, o sea, me faltaron muy poquitos aciertos. Y a mi mamá, mira, para que no te quedes sin estudiar y una escuela de psicología, la verdad, sí me alcanza para pagarla, métete. Pero tu mamá siempre te ha apoyado por lo que... Sí, 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 o sea, sí, en un tiempo. Porque ya después como que le empezó a ganar mucho la presión de la universidad. Y entonces eran unas peleas con eso. ¿Eres hija única? Sí, soy hija única. Y aparte mi mamá, pues es súper trabajadora. O sea, ya en la universidad llegué, era muy aplicada, la verdad, digo, muy bien. Perdí una materia en segundo porque ahí fue donde falleció mi abuelito. Te doy cuenta que primero fallece mi abuelito y entonces como que ahí me vengo para abajo así mal. Y ya cuando pasó a tercero, ya estaba como que muy mal toda la relación con mi mamá. Ya estaba como todo tronando así feo. ¿Ustedes le llevaban mal? Sí. Aparte también porque como que no quería a Marvy y entonces le llega el chisme de que cantaba en los camiones. O una pinche vecina chismosa. Ay, la señora. Es que te doy cuenta que como le empezamos a agarrar chido, no se iba súper bien, amiga. O sea, acá entramos. A ver, cuéntanos, sí, queremos saber cuánto ganabas. Ganancias, sí. Los viernes de quincena, luego nos salíamos así, ¿qué te gusta? Cuatro horas a cantar y nos hacíamos 700 pesos entre los dos. Pero nos íbamos que a los puestos. ¿Cuatro horas? Sí, nos íbamos a los puestos porque no lo hacíamos mal. Entonces había gente que nos daba hasta de 20, 15 pesos. ¿Pero ya agarraban rutas o...? Ya, claro, ya teníamos, nuestra ruta era ahí todo periférico. También batallábamos mucho con los dulceros porque pues tienen... ¿Qué dulceros? Los señores que vienen... Sí, tienen su... Es una mafia. Sí, tienen ahí su comité. Tienes casi que pagar. Sí, claro. A él una vez casi lo golpean, o sea, se ponen muy rudos. Entonces... O las rutas, sí, eso, me imagino. Entonces ya nosotros agarrábamos como rutas donde no estuviera. Y por eso empezamos a cantar en los puestos. Y entonces cantábamos en unas gorditas que estaban muy cerca de la que era mi casa. Y la señora siempre nos daba así súper chance y nos daba dinero, la señora de las gorditas. Sí, a ver, aquí íbamos a cantar. Entonces le gustaba. Sí, claro. Qué lindo. Y eso no los motivaba más. Claro que sí. Y entonces mi mamá en una de esas ediciones de la oficina... ¡Ay, qué bonito canta tu hija! Y mi mamá así de... ¡Ah, sí! Pues siempre ha cantado. Sí, la vi apenas en las gorditas. ¿Ves que anda cantando con su novio y así? Y entonces mi mamá llega ese día bien atacada y me dice... ¿Por qué andas exponiéndote así? ¿Andas subiéndote a los camiones? ¿Qué tal si te pasa algo? Pues me regañaron muy cabrón. Y ya de ahí, o sea, ya empezó como el choque. Pero para esto Marvin ya tenía su trabajo. O sea, él era bartender. Nada más hacíamos eso los fines de semana o en las tardes. Ah, ok. Ya lo hacían más como... Como para ayudarme a mí. Ajá, o sea, como para ayudarme a mí de la universidad. Ah, sí, porque tú no trabajabas. No, y aparte él tenía que dar gasto en su casa y... No, y pues tu dinero también. Era tu trabajo, ¿no? Entonces a mí me ayudaba eso como para yo llevar dinero a la universidad. Y tener para las copias, los libros y demás. Cuando pasa todo eso, ya llegó un punto que con mi mamá la pelea fue como muy dura. Le dije, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir de la casa. Me di de baja de la universidad. Porque llegó como un choque. Dije, uno, estoy estudiando algo a lo que yo no me quiero dedicar. O sea, sí está muy padre y todo, pero también mi mamá está haciendo un esfuerzo que no. O sea, me fui de mi casa, fue súper dramático. Mi mamá me fue a alcanzar como de... No, no te puedes ir de esa manera. Mejor hay que hablarlo bien. Y pues si quieren vivir juntos, pues mejor háblenlo, ¿no? Y ya de ahí, pues nosotros nos echamos con el depresión, íbamos a vivir juntos. ¿Cuánto llevaban ahí ya? Ya llevábamos cuatro años de la universidad. Ah, que bastante. Ya llevábamos bastantito. Entonces ya fue ahí donde decidimos irnos a vivir juntos. O sea, pues no mames, vivíamos en un cuarto, güey. A ver, ¿cómo fue eso? Pues vivíamos en un cuarto y dormíamos en el piso. O sea, ¿cómo dijeron? ¿Dónde vamos a rentar? Ah, pues mi abuelita fue la que nos echó la mano, mi abuelita. Como siempre. ¿Vas a un sacador? Pues yo les puedo prestar un cuarto y ahí vayan viendo. Y ya entonces ya nos hizo como un mini departamentito. Y pues ahí dormimos. Me se echó la piel. Sí, o sea, fue muy linda. Y ya de ahí, o sea, mi abuelita fue la que no me dio la espalda. O sea, mi abuelita fue, mi mamá estaba súper encabronada. Y pues te digo que la relación con mi papá, pues nada, como muy... Entonces también en ese tiempo mi papá ya tenía nueva pareja. Fue como un todo, güey. Así, muy cabrón. Y ahí, cuando empecé a vivir con Marvin, la verdad, sí estaba como muy preocupada de, güey, ¿qué vamos a hacer? O sea, él tiene su sueldo, pero para eso empezó a trabajar en Garibaldi. Y en Garibaldi está el barro. O sea, en Garibaldi le va muy bien. Ah, desde... Ah, yo pensé que tocaba. Para meserear es muy bueno y aparte... Porque va mucha gente, ¿ok? Sí, claro. Y entonces él también mesereaba los fines de semana en eventos sociales. O sea, súper... Bodas, ajá. Y entonces me invita uno. Y de ahí me vuelvo mesera también, amiga. Entonces ya era mesera y cantaba. Y ahí andaba haciéndole a todo y de ahí empezamos a vivir mucho tiempo. O sea... Mesereando. Sí, yo mesereaba los fines de semana. Pero en eventos. Ajá. De hecho, estuve una vez en un evento donde estuvo el presidente del anterior. Y Peña. En Peña. Estuve en un evento así. Sí, o sea, la verdad es que tenía muy buenos contactos para la mesereada. Y entonces nos iba muy bien. O sea, no eran cualquier tipo de... Oye, ¿y si te daban copino o cómo? Había gente, había gente que es como muy mala o así. Sí. O gente muy clasista. Incluso llegué a trabajar en la NASCAR también. Es como un tipo Fórmula 1. Sí, sí, sí. En esa. Me empecé a llevar bien también con la gente que él siempre mesereaba. Porque él ha mesereado desde los 13 años. Ah, no es. Sí, entonces me enseñó ese oficio. Empecé a trabajar también con él. Y ya de ahí... Muy, pero súper chambeador los dos, ¿eh? Pues siempre, porque queríamos comprar nuestras cosas. Claro. Ya lo primero que compramos fue la cama. Ay. Y ya comíamos casi casi en la cama, en el piso. Así, o sea, no sabíamos. El comedor para dormir. Ya, pero güey, ya teniendo la cama ya. Y tener para comer, ¿no? O sea, que era lo... Y es importante ya, mientras tengas para comer. Entonces cuando compramos la cama, la empezamos a pagar. O sea, yo siempre he dicho que mi historia... Yo les digo a la gente que es que ¿cómo le hago para independizarme? La neta, sí planeenlo. Está más padre llegarlo y planearlo. O sea, a mí me tocó hacerlo así porque la verdad era una situación muy difícil lo que estaba viviendo. Pero si ustedes tienen el apoyo de sus papás y tienen la oportunidad de salirse con algo, pues háganlo así, o sea, no se vayan como de... Ay, ya me voy a ir, güey, chinga, chinga. Ya me sabes, sí. Porque quiero hacer mi vida. Porque a veces como hijo no entiende que si tus papás te chingan es por algo. Y pues la vida allá afuera no es fácil. Entonces ya de ahí pues empezamos así a vivir, empezamos a mantenernos y toda la onda seguimos. Hace cuenta que lo de los eventos lo pagamos para comprar cosas de la casa, o sea, muebles, sábanas, almohadas. Lo de los camiones lo pagamos para comer. O sea, todos los días nos salíamos un ratito a tocar y ya era para comer eso. Entonces así. O sea, no dejaron la tocada. No, no, no. Todavía estuvimos así un buen rato. Ya después le digo a Marvin, oye amor, yo quiero aprender... Mi tía pone su estética y me dice, pues si quieres, tengo una vacante para aplicar uñas acrílicas. Y pues si quieres. Ah, por eso sabes poner uñas. Ajá, entonces ya digo, pues voy a aprender. Me aventé un curso que me pagó Marvin, me dijo, no te preocupes, yo te lo pago. Sí. Me dijo, yo te lo pago. Ya en lo que tú estás en el curso, yo me voy a darle para que salga, porque pagaba la semana. Hago el curso de uñas y me costó otra vez como... Eso fue como en el 2019. Y me costó todavía como dos, tres meses aclientarme. O sea, acabé mi curso y para aclientarme... Sí, que te conozcan. Me iba y me sentaba la estética así todo el día y nada. O sea, pero el chiste era que me vieran ahí, entonces le hacía uñas a mi tía. Así a quien se dejara, o sea, para darme a conocer. Y ya, o sea, logro aclientarme porque siempre he sido como muy parlanchina, entonces se le gustaban a las clientas. Claro. Me hago como de mis clientas y toda la onda y pues me empezó a ver muy bien, mana. O sea, 2020 para mí fue el mejor y flor año. Bueno, 2019. ¿Por qué? A mediados, inicios del 2020. Porque me empezó a ver muy bien. Y por qué fue muy mal. Sí, o sea, porque... La pandemia. Llegó la pandemia. O sea, se da cuenta que en el 2019, le digo a él, como yo iba a los eventos y así, le digo, oye, quiero emprender. Pues hacer mesas de dulces los fines de semana y hacer las uñas entre semana y así. Y empezamos. Igual la familia empezó como a apoyarnos. Y las mesitas de dulces también ahí era otro ingreso. O sea, como que nunca dejé de trabajar porque pues a mí... Siempre, y aparte como que me da la impresión de que siempre estabas pensando qué hacer. Hacía mi publicidad y lo subía a Facebook y todo ese día. Sí. Qué orgullo. Y entonces ya de ahí me empiezo muy bien porque tenía entre semana, hacía como arreglitos de flores, de lo de las mesas de dulces igual. Y hacía lo de las uñas. Entonces yo dejaba todo acomodado, armaba el arreglo. Y Jorge se iba a entregar y yo me iba a las uñas. Y ya cuando llegaba él ya había entregado los arreglos que teníamos que entregar y así. O sea, era como que hay un trabajo en equipo. Pues ya. Seguíamos con los eventos mesereando, nos empezó muy bien. Y a ti ya con las uñas. Sí, claro. Entonces ya era como de, ya no gastábamos y empezamos a hacer un colchoncito, empezamos a guardar dinero. Acabamos de amueblarlo un poquito. Sí, empezamos a ahorrar como para otras cosas, ¿no? El refri y cosas más grandes. Y entonces se viene la chingada pandemia. Pero para esto nos metemos una tanda. Una tanda. Sí, sí, sé que te toque el número. Hombre, yo sí sabía que es una tanda. Claro, mira. Ya ves que un día es. Y se roban el dinero las operaciones, ¿no? Sí. Hay que hacer una. Hay que hacer una y nos robamos el dinero. Nos vamos de viaje. No, no, no. Pero acá era la tanda, sí era real. Sí, sí era real. Entonces nos metimos en una tanda y metíamos los dos dinero. Y para esto te digo que yo para mi trabajo pues siempre he necesitado la cámara buena para las fotos de las niñas y eso. Y me dice Marvin, amor, pues con la tanda hay que comprar un celular. Porque yo tenía un celular, pero no tan bueno. No tenía una cámara como la que necesitaba. Sí, ¿no? O sea, yo, yo, mi sueño siempre había sido un iPhone. Yo creo que todos también. Sí, 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 siempre. Y entonces me dice él, o sea, hay que comprar el iPhone. Y yo, no, pero, pero la, pero la tanda y usado, ¿no? Obviamente, el nuevo Mega Zero no voy a dar. Pero aún así, no mames un iPhone. Sí, y ella me dice, no, pues hay que comprarlo. O sea, te va a servir. Y ya lo compramos. Y pues yo al principio me arrepentí porque me dice, ay. Y aparte ya, o sea, ya era a finales de, te digo que es de 2019. Llega el 2020, los primeros meses, un chingo de trabajo. Nos empezó a hacer muy cabrón. ¿De las uñas o de todo? De todo, de todo. Porque el 14 de febrero, como la gente ya me conocía, de las flores, me empezó a ir muy bien. Entonces ya de ahí tenía como mucho trabajo. Y ya tenía el nuevo celular. Pero yo siempre he grabado mamalías para mi familia, para todo el mundo. O sea, como que me gusta siempre. De hecho, cuando el trabajo. De ahí empezaste el lito. O empezaste el music. No, no, no. O sea, yo lo tenía. Ah, ¿tú te grababas para hacer chistes? Sí, sí, sí. En Snapchat me grababa y se los mandaba a mi familia. Y ahí en Musical.ly sí lo tuve. Pero como no tenía memoria, lo borré. Ya hasta cuando tuve el iPhone, lo volví a descargar. Y pues yo estaba trabajando, amiga. Yo ni agarraba las redes sociales. Pero era muy fan. No digo que soy muy fan tuya. Tú no me crees. Yo era muy fan de así, de todo internet. O sea, mis maestros son el wherever tomorrow creo. Totalmente. Sí lo veía. Me gustó a todos, güey. A todos. O sea, neta, yo era muy fan de las redes sociales. Incluso intentamos tener un canal, pero a mi viejo no le gustó. Ay, a él, señor. Me dijo, ay, no, amor, es que a mí no me gusta. Estar tan expuesta a la cámara y me mató a la verga. Sí, es que hay gente que sí le gusta. Sí, y ya hice mi canal sola, pero no pego. Lo dejé, dejé todo eso. Pero te digo que lo hacía como así, de ay, pues un ratito, para desahogarme o así. Y pasa, te digo que descargo, descargo TikTok. Se viene la pinche pandemia. Hago el primer video porque estaba buscando un filtro que había visto en Facebook y le decían, ¿está en TikTok? Y tú, ah, lo voy a descargar. Y le digo, no mames, ya ya está. La gente famosa, yo le decía. Pero pues, parece entonces, ¿te acuerdas que todavía era como lo máximo YouTube? Sí, creo que todavía seguía como YouTube. Bueno, todavía, ¿no? No, siento que ya estaba. Sí, YouTube mucho. Pero siento que estaba ya como a la par de Instagram porque salió Instagram y de repente, ay, qué padre. Las historias y todo, ¿no? Ajá, entonces ahí empecé porque hace cuenta que dije, bueno, si se viene la pandemia, hace cuenta que me gusta mucho maquillarme. Entonces, las clientas de las familias. Se maquilla perro, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí, pero no se explica. Pero mira, mientras te vean, así lo hacen ustedes. Ok, exacto. Entonces, me decían mis clientas, es que te maquillas bien bonito. Debería empezar a maquillar para bodas o así aquí en la estética. Ah, pues sí. Y mi tía me dice, pues sí, así cobras más y todo. Entonces, dije, bueno, voy a aprender. Voy a empezar a ver tutoriales porque te veía. Voy a ganar, ¿eh? O sea, es que tú eres del beauty totalmente. Y luego empecé así. Cuando viene la pandemia, dije, bueno, me voy a grabar en TikTok maquillándome para ver el proceso. Y así. ¿Empezaste maquillándome? Empecé maquillándome y haciendo así audios cagadillos que había por ahí. Sí, sí, los que hay. Sí, sí, sí. Y así. Pero nunca con la intención de me voy a hacer famosa aquí. No, ya cuando llegó la fama ya fue como de qué sé. Y le decía, mira, amor, este. Y un día dice, voy a descargar TikTok para que tengas otro seguidor. Y ella descargó TikTok y ahí andaba viendo nalgonas a mí. Y el ti, 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 ¿no? Me salió contraproducente. Y a esto ya no me gustó tanto. O sea, de ahí empezó así como a verme también. Y mucha gente me hacía. Eso es normal. Creo que todos los que estamos en esto. No, gente, gente, que burla. Todos los que estamos en esto. Y ya después me quisieron hablar otra vez. Ah, no, ya sé, ¿no? Igual, ajá. Pero así como que ponían. Este, pura pinche gente de es que ha cerrado en TikTok. Y, ay, qué ridículo se ve. Pero, ¿en dónde te ponían? En Facebook, así. Pero me miraban. Sí, claro, porque yo mis TikToks los subía a Facebook. Porque te digo que nunca me ha dado pena el que dirán. Entonces me ponían así, muy perro. Y entonces cuando ponían eso, yo decía, ay, sí, sí, sabían pinche ridícula y qué tienen. Y ni modo. Empecé, hace cuenta que empecé a subir de seguido. Decía, ay, qué padre, 100 personas me siguen. Ya después mil y ya después dos mil. Y empecé a hacer en vivo. Y en los en vivo. ¿Y todavía no nací a Tomás ahí? No, no, no. En los en vivo yo se acuerda mamada. O sea, era ayer que hice una posada en marzo. Así de. Ay, qué marzo. ¿Por qué cumple? Sí, porque yo les decía, no vamos a llegar, güey. No vamos a llegar a diciembre. Hay que hacer una posada. Y ponía canciones navideñas. En los en vivo, sin duda, la gente cagaba de la risa. Entonces ahí empecé a crecer. Descubro la comedia. Y dije, esto me gusta. Me gusta hacer reír a la gente. Entonces, ya de ahí como que dejé un poquito a un lado el maquillaje. Y el canto. Sí, claro. Porque tampoco nunca hiciste de canto. No, no, no. Cantaba en los en vivo. Y eso rara ver. Pero empecé a hacer mucha comedia. Empecé a hacer mucha pendejada porque me gustaba, me hace feliz. Y de ahí me empecé a seguir un chino de gente. Y entonces, llego a seis mil seguidores, así de hacer por video y yo. Ah, mamá. De contestar. Luego contaba los chismes, tu tía Patti Chapo. Y contaba así los chismes que estaban pasando. De las grandes artistas. Sí, de las grandes artistas y youtubers y todo, ¿no? Y entonces, la gente se cagaba de la risa. De ahí también empecé a seguir gente. Hago un video hablando de alguien que hace mucho ejercicio y no vamos a decir un nombre. No vamos a decir un nombre. Pero no, o sea, no dije nada malo. Solo estaba diciendo que, pues, porque la gente le tiraba como a su familia, ¿no? O sea, que pedo y así. Y de ahí alguien me pone como de, pues, deberías de ponerte a hacer ejercicio. Y fue cuando empecé a hacer los videos de ejercicio. Y de ahí, güey, no sé qué pasó. Ese tenía seis mil seguidores. En la noche ya tenía, o sea, estaba en vivo y llegué a diez mil. Y al otro día, cuando despierto, ya tenía veinte mil seguidores. ¿Cómo pasó? No sé. ¿Y qué? Pues, no sé. O sea, yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué me está siguiendo tanta gente? Pues, si no estoy haciendo... Pues, no. O sea, yo de ahí no me caía chistosa. Pero, ¿por qué me siguen si yo les estoy gritando? Sonrían, sonrían. Exacto. Hasta ahí yo no me sentía chistosa. O sea, al contrario. Yo decía, pues, esto yo lo hice como para defenderme, ¿no? Pero... Y de ahí dije, bueno, voy a hacer otro video de ejercicio. Y entonces hago otro. Y no mames, me empezó a seguir muchísima gente. O sea, llegué a cincuenta mil seguidores en una semana en TikTok. Y aparte que ya era la mitad de pandemia que ya todo el mundo estaba harto, güey. Ya era así como de, no mames. ¿Ya qué hago? Ya quiero salir. Sí, hasta salí en un programa de televisión haciendo ejercicio. Y yo le decía a él, qué pena. Mucha pena. Pero dije, bueno. ¿Pero no te emocionaba? Estí como de, güey, no crees. Pues no, porque, o sea, cuando tú dices, la fama va a llegar, no pienso que llegue de esa manera. A mí diciendo, ándale, cabrana. Mueve la pinchalita a la vez. O sea, tú te imaginas como. Sí, y aparte tú de broma, ¿no? Sí, claro. Porque todo ya. Sí. Ajá. Y entonces cuando agua tomas, le pasa a mi mamá algo súper cagado que ella es laboratorista, entonces ella sí sigue yendo a trabajar, a tomar muestras. Ella sí estuvo con el COVID. Así. Y entonces llega mi mamá un día y me dice, ¿qué crees que el señor me empezó a decir? O sea, le quiso explicar a mi mamá lo que era el COVID. Le quiso explicar al señor lo que era el COVID. Y le quiso decir que pues había estudios oficiales que decían que el termómetro quemaba las neuronas, cómo le iba a tomar la temperatura y esa madre traía radiación. Le empecé a decir mucha mamada. Y entonces a mí me da mucha risa y yo tenía el filtro de Tomás guardado en Instagram. Ah, ¿es de Instagram? Y empecé, ajá, y empecé a decir lo que el señor le estaba diciendo con el filtro. Y se hizo muy cagado. Lo subo a Instagram, pero yo en Instagram tenía 800 personas. Ah, ¿no lo subiste a? No, a TikTok no. Bueno, lo voy a descargar y lo voy a subir a TikTok. Y simplemente pegue. A ver cómo me va. Ajá, lo subo a TikTok y le fue bien. Y al otro día sale la noticia de la gente que se quejaba de que no la dejaban pasar al supermercado sin cubrebocas. Y que querían que el establecimiento les diera el cubrebocas. Entonces otra vez ahí hago a Tomás. Y ya de ahí se me empiezan a ocurrir un buen de temas. O sea, hice uno sobre la marcha de este feminista. Empecé a hacer de, pues sí, también del movimiento LGBT. Empecé así como de hablar todos estos temas, pero con Tomás. Ajá, pero platícales quién es Tomás. Ah, Tomás es un personaje que creé, les digo que ese día que... Como una sátira, ¿no? Es una sátira como a la ignorancia. Es como un monumento hacia... Que luego opinamos sin saber. O sea, es como... No está mal opinar, pero también sí tienes la cabeza en el culo. Sí, está un poquito más. Sí, sí, sí. Entonces con Tomás era como contar esa parte. Me pongo un filtro que me hace así un botes y una bocota. Yo hablo así, güey. Ajá, y empiezo a hablar como güey. Entonces, este... Cuando le pongo nombre, cuando bautizo a Tomás, le digo a... Ah, Mardín, ¿cómo le pondré? Aparte, Tomás tiene el toque del barrio de donde yo vengo. O sea, por eso habla así. Ah. Por eso es así de, ¿qué pedo, hijo de su pinche madre? Porque yo así crecí, güey. O sea, yo crecí con tíos así, amigos, primos. De cámara, güey. Acá, acá está la que te gusta. O sea, yo crecí en ese ambiente. Entonces, por eso Tomás tiene ese toque. Este, porque ya de ahí, amiga, pues también me dijo, hey. Pues estás segura haciendo esa tira, pero también el clasismo con lo que lo hace yo. ¿Cuál clasismo, cabrón? Yo vengo del barrio y por eso lo estoy reflejando en Tomás. O sea, porque yo crecí en un lugar así. Si yo viniera de acá, de Santa Fe y así, pues Tomás traería traje. O que no lo hubieras vivido. Sí, güey, ¿no? Pero a mí me tocó vivirlo así. Entonces, por eso Tomás tenía ese tonito de barrio y esos perros mamados, ¿qué, güey? Porque Tomás es muy yo. Me encanta Tomás. Sí, claro. Y aparte dice muchas verdades también. Claro. Y, o sea, y también cosas que yo pensaba y que ya después analizándolas, creo que también llegar como a esa parte del cuestionamiento. Porque también mucha gente piensa que yo me siento perfecta, güey. No. O sea, yo en toda esta búsqueda de querer ser una mejor persona, porque pues al final no terminas de entender, creo que todos tenemos una pinche colota que nos dicen, todos hemos sido personas horribles. O sea, ey, en alguna cosa, ¿no? O sea, eres ser humano, no eres perfecto. Pero cuando entras en este pedo de que empiezas a tener reflectores en ti, la que deshumaniza y piensa que tú eres Dios y que tú no sientes y que tú no eres una pinche persona. Claro. Entonces, pues a mí me tocó también en toda esta época de que yo no veía a la gente. O sea, yo veía que mis números crecían. Para mí era como normal, porque yo estaba en mi casa, estaba en mi caparazón. Entonces, ya cuando empiezo a salir al mundo real, yo ahí yo empiezo como a ver lo que era esto de que la gente te pida fotos en la calle. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa cuando...? Tomás se hace muy viral. O sea, se cuenta que agarran los videos de Tomás, me hacen un hilo en Twitter. En Twitter empiezo a ganar un chingo de seguidores. Una semana llegué a 45 mil seguidores. ¿En Twitter? En Twitter. Me roban la cuenta de Twitter porque estaba muy pendeja. ¿Por qué? ¿Cómo se llamó? No, no, no. Yo estaba muy pendeja porque le picó un link y pues me la robaron. Ay, no, no. Sí, ya sé, pero yo no sabía en ese tiempo. Entonces, me roban Twitter con 45 mil seguidores. Dije, pues ya ni pedo. O sea, yo tengo que yo... Había redes que no ocupaba. Vuelvo a abrir Twitter y digo, ¿otra vez? 45 mil en chinga. O sea, así como que la gente... Por Tomás. Sí, por Tomás y por lo que decía y así. Y entonces en Instagram me empiezan a etiquetar. Me etiquetan, toman una de PPT. Y de ahí me empezó a llegar también. O sea, gente así bien pinche famosa. Porque como que fue un todo. O sea, como que se empezaron a viralizar los del ejercicio y también Tomás. Entonces la gente me etiquetaba así de todos lados, de páginas muy grandes. Y usaban tus audios también, ¿no? Sí, entonces empezó. En Instagram llegué a 15 mil seguidores menos de una semana, yo creo. Ajá, o sea, todo fue como una locura. Porque mis redes sociales empezaron a crecer todas al mismo tiempo. Qué chingón, güey. Sí, güey, muy loco. Muy, muy loco. Me invitan al primer programa de tele. O sea, pues fue como muy loco. Y aparte, todo bien raro porque era pandemia. Fue con PPT. O sea, tengo que cuando a mí me empiezan a seguir gente, yo seguía. Ahí fue cuando dije, güey, cuando me empecé a seguir Mon Laferte a mi lado. ¿Te sigue Mon Laferte? Me sigue Mon Laferte. ¿Y quién más? Carla Morrison compartió un video mío. O sea, sí, Eduardo Yaña. El de la cachetada. Subió un video mío de haciendo ejercicio. Subí de Instagram. Así, güey. ¿Y qué sentías? Pues muy raro. No, pues mi mamá estaba como mi sacada de onda. Así de, ¿qué está pasando? O sea, como que no lo asimilaba. Te digo que no. Cuando me llegué. Porque todavía seguías encerrada. Sí, claro. ¿Y te invitan a dónde? Me invitan a Nacho Lozano. Nacho Lozano me invita a su programa. ¿Cómo se llamaba? ¿Yorgi? Era un noticiero. Era un noticiero. Y me invita y me entrevistan y todo eso. Oye, es que empezaste a salir en un... En todos los periódicos. Yo, o sea, yo no entendía por qué. No, y aparte también era viral de que sí salía mucho. En Twitter. En Twitter. Salías un buen en ti. Sí, sí, sí. Cuando me empezó a seguir, güere, a ver, yo lloré. Casi, casi. No manches. Me empezó a seguir en TikTok porque creo que pasó un pedo de una silla y hice como un video. Y bien chido. Me empezó a seguir y ya de ahí, o sea, yo cuando te digo gente que yo seguía. No, no asimilaba. O sea, era como, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? Es que me estás diciendo. ¿Por qué me siguen? Sí. Y pues ya después vino todo. O sea, ya cuando llega mi primer campaña. Sí, yo estaba en... ¿Y cuál fue tu primer campaña? Eh, una telefonía. ¿Eh? Una telefonía. Pero yo pensé que me querían estafón. Porque me mandan mensaje y me dicen cuánto me iban a poder y dije, ay, no, es cierto. Y tú no lo has pegado. No, no, no es cierto, güey. Eso es mentira. Pues conseguí manager y todo. O sea, de ahí ya no he parado, amiga. No. ¿Y de ahí qué te hablan para Nike? Eh, lo de Nike llegó. Haz de cuenta que llega mi primer campaña en el 2020, en noviembre, septiembre. Paso octubre, noviembre, diciembre. Porque para esto yo ya tenía como trabajillos ahí en Amazon. Es casual. Es casual. Empiezan a llegar como marcas, así. En febrero me busca la PR en ese entonces de Nike. Y me dice así como, hola, Erly, oye, este, nos gustaría platicar contigo. Te queremos mandar unas cositas. Y yo así de, güey, qué pedo, qué pedo. O sea, ya me metí. Yo sabía que ella era la que le está la PR, ¿no? Entonces, ¿qué? No, mami. ¿Qué está pasando? Y ya me mandan. ¿Cómo? Sí, me mandan ahí unas cosas. Me dicen, oye, ¿podemos tener una llamada contigo de tu equipo? Para eso entonces yo ya había hablado con la que hoy es mi manager. Con esta Ceci, que es mi mejor amiga de la universidad. Amada. La Ceci. Sí, y aparte es muy inteligente y toda la onda. Y entonces hablé con ella y le dije, oye, ¿me puedes ayudar, güey? Porque ves que hay contratos que te mandan en inglés. Ah, ¿te mandan en inglés? Sí, yo muy internacional, a ver. Y yo en Duolingo estudiando en partidas. Y tú, el traductor de Google. Y ya ves que sale en el... Y tú, ay, ¿qué dices? Y entonces ya ahí me empezó a ayudar Ceci. Y ya empecé a cerrar varios contratos. Con la telefonía empecé a trabajar con la durante tres meses, güey. O sea, a mí la vida me empezó a sonreír muy padre porque... Y aparte fue súper rápido. Sí, y aparte en la pandemia, pues yo tenía mi crédito en una tienda departamental. Sí, las dudas de Tomás no son broma, amiga. Entonces, pues de ahí, ajá, empezó a crecer. Y entonces dije, güey, necesito pagar. Y pues esos tres meses que trabajé con la app me sirvieron para liquidar mi deuda. Y así, o sea, y empecé como a levantarme muy chido. Digo que ya cuando llegó Nike, pues ya trabajaba con las... Ya cuando llegó Nike, amiga íntima de Johnny Depp. Ya, exactamente. No, yo cuando me llegué a Nike, yo no lo podía creer. Y aparte que fue de que, güey, estabas en todos lados. Sí, güey. No, no, no. Espectacular. O sea, pero la primera que hice fue uno de marzo. O sea, me hablan en febrero y hice uno para el Día de la Mujer. En marzo. Fue el 8. Ajá. Pero fue creo que como por el 13, 14, porque Nike respeta mucho esa parte. O sea, ellos no se pronuncian en esos días porque comprenden la lucha y ya es hasta después. Que se hace como un homenaje a las mujeres. O sea, no es como la típica campaña de que... Felicidades o felicidades. O sea, como que Nike busca dejar un mensaje. Entonces me tocó armar un speech y todo muy chido. Les gustó mucho. Me fue muy bien. O sea, la gente me apoyó. Cabroncísimo. Cabroncísimo. Como en Facebook, estaba con muchas morras muy talentosas. Y en Facebook, o sea, yo abría la publicación y era Erly, Erly, Erly. ¿Qué bueno era Erly? Y así, muy loco. Ahí fue donde conocí a Mon Laferte también porque ella cantó. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Y entonces ya de ahí me buscan en Pasa y al mes siguiente me dicen, oye Erly, queremos hablar contigo porque queremos platicarte de una campaña y que vuestras otra padre. Y ya, ¿no? Y entonces... Pero no te imaginabas que fuera... No, güey. No, no, no. ¡Campañón! No, no, no. Porque le mandan a mi manager como la... Le mandaron como el brief de... Y dice, no me creas, pero creo que es una campaña a nivel global. Y le digo, no digas mamadas. No digas mamadas, Mary Jane. Ajá. Y entramos a la llamada. Y en la llamada ya estaba todo armado, amiga. Me empiezan a explicar. Y así... ¿Qué te dijeron? Ajá, me dijeron. ¿Qué te dijeron? Te fría, así. Que el mensaje que estaba dando era como muy positivo. Fíjate que yo siempre me he sentido muy libre con mi cuerpo porque para mí fue muy difícil la transición. Yo supe mucho de peso en la pandemia. O sea, yo... Mucha gente, ¿no? Sí, muchísimo. O sea, de verdad... Me he identificado. En la pandemia subí mucho. Entonces, para mí todo ese proceso fue muy complicado. Aceptar mi cuerpo y el cambio. Y que ya no te quede un pantalón es horrible. Entonces, también llegué... Siempre tuve como mucha batalla con la comida. En mi casa siempre era como... Y te tienes que ver así. Tienes que estar así. Tienes que contar lo que comes. Y tienes que ver cuántas calorías tiene esto. Y así. ¿Ah, está? Sí. Entonces, cuando yo empiezo a vivir sola también, empecé como a darle gusto al gusto de... Ya nadie me puede controlar como esta parte. Pero yo fui una adolescente muy controlada en la comida. Entonces, eso mucha gente no lo sabe. O sea, yo sufría por vivir de peso. Era muy feo. Entonces, cuando ya pasa todo esto y empiezo a aceptar mi cuerpo y todo, llegan ahí aquí con la propuesta y me dicen, es que te queremos por ser tú. Y entonces, imagínate en un mundo donde el estereotipo siempre ha dominado de que tienes que ver así para... Esqueléticas como Victoria. Ajá. O déjate de eso. O mamada. Que tienes que tener una medida exacta para poder aparecer o triunfar o algo, ¿no? Incluso pasa mucho con las conductoras que se llegan a someter a cosas bien difíciles. A mí, ¿sabes qué? Como súper normalizado y que está de la chingada. Sí, claro. Y entonces, cuando llegan ahí y dicen, ¿sabes qué? El mensaje que estás dando es importante y te queremos por ser la persona que eres y porque estás llevando un mensaje positivo. Entonces, ahí fue cuando me quedé como de, guau. O sea, no pensé que fuera a pasar esto. Me dijeron, te vamos a hacer unas cosas increíbles en el cabello. Estuvo, estuvo padrísimo. Esa campaña está increíble, las fotos, todo, todo. Y aparte, ese era el mensaje. Que no forzosamente tienes que ser un atleta de alto rendimiento para poder usar ropa deportiva, para moverte. El mensaje estaba bien poderoso y sobre todo era hablar de cómo la salud mental va tomada de la mano con el movimiento. Y decir, esta soy yo. El video está padrísimo. O sea, el video que armamos. Todo está bien bonito. Sí, todo es como muy padre. Ah, para esto también emití una parte. Grabé una película luego, luego. ¿Qué? Sí. O sea, se da cuenta que... ¿Ya salió? Ya, mana. Está en Netflix, se llama El Comediante. Salió un cachito. Ah. Ajá. Pero porque nunca le he dicho que no a nada. O sea, me dicen, ¿quieres hacer un casting? Ah, sí. Sí, quiero. Porque te digo que a mí esto siempre me gustó. O sea, yo a todo le hago. O sea, ¿quieres conducir? Oye, ¿y qué sentías cuando después, neta, después de todo lo que viviste? De no tener que comer, de estar en el piso, de chingarle todos los días, de irte a tocar. Y, güey, de repente te hablaron y que te dijeran, güey, te quiero para Nike. Oye, ¿quieres venir al programa? Oye, vente a la cotorrita aquí en vivo a... Pues no sé. Güey, no manches. Era justo lo que venían platicando con Marvin. Les digo, no sé si he sido como... No, es que nunca me he quejado usted. O sea, si me va mal, no soy como esa persona que dice, ay, que empieza a mentar madres. Sino que digo, por algo. Una vez teníamos solo 600 pesos para nuestra semana. Bolsearon a Jorge y se lo sacaron del pantalón y nos quedamos en dinero. Y él estaba súper encabronado. Y yo dije, si esa gente lo necesitaba mal, que lo aproveche. O sea, está bien, no pasa nada. Y él decía, no, pero no mames. Güey, pásame eso tuyo. Yo, mira, chinita, me pone chinita. Y entonces como que siempre es así, güey. O sea, yo digo, si te pasa algo malo, pues está culero. Pero pues a veces la vida es así, ni modo. Y entonces... La vida es culera para todo. Y es el mundo real. A veces son putazos de realidad que te tienes que dar. Yo podría decir como de, sí, me tocó vivirla muy difícil. Pero también fue un camino que yo escogí. O sea, yo decidí quedarme sin el apoyo de mis papás. Pero porque yo quería algo distinto. Porque yo soy la más perra de esto. No, porque yo quería salir a buscar cosas distintas. Yo me quería mover. Yo quería hacer otra cosa. Entonces, ya problema mío no era. Yo le entregué su sueño a mi mamá. Y yo no llegaba a hablar con mi mamá. Y yo le dije, mira, aquí están tus expectativas. No las voy a cumplir. O sea, yo voy a cumplir las mías. Es así. O sea, creo que eso es lo que me da... Oye, ¿qué te dice ahora? ¿De qué? No, mamá. No, pues es la más feliz. Por mi mamá. Ahora dice como de, tal vez también por algo no lo hiciste. Pues como querías que fuera. A lo mejor no. Y también las cosas creo que llegan cuando tienen que llegar. Y el destino es para ti. Llega como tiene que llegar. Pero que alguien te diga, güey, gracias a ti hoy me siento segura de quién soy. O puedo ser quien siempre quise ser. Eso es con lo que yo me quiero hacer. Amamos, amiga. Siempre. Ay, te quiero mucho. Y bueno, ya después de estar aquí en el chisme ya. Amamos de perra. Ahora voy por los delineadores. Vamos a empezar con los ojitos. Voy a pedirte al que cierres. Pero mientras, ¿cómo te ves en 10 años? Yo creo que ya jubilada. ¿Cómo que jubilada, amiga? ¿De qué? No, no es cierto. No, yo creo que ya siendo cantante. O sea, sí vas a seguirle dando a la cantada. Sí, sí voy a darle a la cantada. Yo creo que ya con un disco. ¿Qué? Siempre, siempre ha sido tu sueño ser cantante. Mi sueño es la música. Yo creo que si algo me apasiona más que la comedia, es la música. O mínimo un homenaje al regional mexicano. O sea, siempre esa va a ser tu línea. Sí, quiero armar como algo en un teatro con un mariachi y cantar como éxitos del ayer del regional mexicano. Ay, qué padre, me encanta. Amigos, pues ya vieron que leíste los ojos porque no podía yo. Yo no podía concentrarme. Mucha plática. Es que aquí se están soltando las grandes verdades fuera de cámara. Ay, amiga, pues estoy muy feliz de que estuvieras aquí. Sobre todo que somos Cosmo y Wanda. Sí, somos Cosmo y Wanda. Miren, tome foto. De la suerte. Quiero ver cómo me dejas. Ya te voy a enseñar, pero antes de que te enseñe, otra cosita al final. Como que, ¿qué les quisieras decir a todos? Fíjate que nunca les digo como de los sueños serían realidad porque se me hace como decirlo desde una postura privilegiada. Lo que yo les digo a las personas siempre es construyan sus sueños. Creo que después de escuchar toda mi historia, si se dan cuenta, como que fue un conjunto de todo lo que yo ya venía haciendo. Fue como una construcción de años. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Entonces, si tienen un sueño, váyanlo construyendo y siempre hagan cosas que los lleven a ese resultado. Si bien muchas veces nos va a costar más trabajo a unos que a otros, tampoco es culpa de la gente que tiene más privilegios que tú. Simplemente así te tocó y, pues, de modo, hay que agarrarla desde ahí. Claro, y echarle ganas. Sí, como dices tú, trabajar. Porque... Con el consejo universal, construyan sus sueños. Eso, amamos, amiga. Y ahora sí ya te vas a ver. Amamos. Es que llevamos mucho tiempo aquí. Dí que... Muy confetillo. Muy confeti, la más confetilla. Me gusta. Oye, me gusta para el Pride. Amamos, el Grand Pride. Aparte, ¿sabes qué? La Fer como que nos analiza a los que vas a traer, porque a mí me gusta mucho el delineador. Sí, me encanta. Todo el tiempo ando delineada. Amamos, amamos. Pero mira, estas pestañas te quedan muy bien. Sí, me gustan. Me gustan muy, muy buccionadas. Bueno, yo luego me pongo unas peores. Amamos. Sí, me has visto, ¿no? Sí, obvio. Que yo uso la de hasta acá. Es que a mí me gusta. Pero me encanta. Amamos, amiga. Y ahora sí van las poses sensuales de Instagram. Me encanta. Y bueno, amiga, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? No, amiga, muchas gracias a ti. Mi sueño, mi sueño. O sea, no sé si la gente se dio cuenta que al inicio yo estaba... Yo estaba nerviosa también. Estaba muy nerviosa, amiga. Porque yo a Fer la sigo desde años, años, amiga. Y hasta trabajamos juntas. Hasta trabajamos juntas. ¿Qué perra dos veces con lo de la más draga y luego con lo de bodeguita? Amamos. Ahí nos vimos. Entonces ya somos heridas por ver. Ay, yo te quiero mucho. Ay, yo muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un sueño para mí estar en este canal. Amamos. No se olviden de seguirle. Aquí les voy a dejar sus redes sociales. No se olviden de activar la campanita para que cada que suba un video lo vean. Les mando muchas frutitas para anunciar su alma y su corazón. ¿Y tú qué les vas a mandar a todos? Este, besos. Muchos besos. Nada más. Besos y frutitas. Maquillaje también. Ah, sí. Mucho maquillaje. Luego vamos a hacer un guibagüey. Y una coca. Porque se antoja. Y un elote. Ahí sí amamos. Elote, vamos. ¡Los amo! Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!